Amparo, también escuché en conferencias tuyas, por vía internet, que tú decías que hacen ver a los chicos películas pornográficas y que le piden luego que ellos describan cuál fue la escena que más los erotizó y con qué compañerito o compañerita lo harían, porque los estimulan a la igualdad de género, a que está bien si le gusta una nena o un nene siendo del mismo género. Y también los talleres de masturbación que escuché, es aberrante lo que se escucha, quiero que tú me lo digas. Mira, existe en toda América Latina toda variedad de textos educativos que sería bueno que algún rato todos nos juntemos y podamos presentar estos textos. El de República Dominicana es un texto donde se le da nombre y apellido, Garganta de Lata, por ejemplo, que era una de las películas que estaba recomendando el Ministerio de Educación, que es una de las películas 3DX más fuertes que existen para que los chicos vean y empiecen a vivir la sensación del erotismo, empiecen a vivir la sensación de la excitación. Entonces, claro, tú, un niño, un adolescente de 16 años, cuando tú le excitas viendo esas películas, cuando tú le provocas la excitación, obviamente, este niño, acordémonos que es la adrenalina, el momento que la adrenalina sube, llega un momento en que tú te dejas fluir en función de ese llamado de la adrenalina. Entonces, no es que el chico está tomando decisiones, es real y concreto que cuando una mujer o un hombre te dice, no sé lo que pasó, no sé cómo llegué a tener relaciones, yo no quería ir. Entonces, claro, a los chicos hay que explicarles que llega un momento en donde el nivel de climas de la excitación llega tan alto que tú te dejas ya prácticamente llevar por ese nivel de climas de excitación que estás y pierdes la voluntad, pero es la posibilidad de decir, no, ya no quiero más. Entonces, ese tipo de educación está dentro de un contexto de antropología cristiana o de antropología de la naturaleza, antropología de la sexualidad, que tiene que estar sustentada con entes científicos y biológicos. Otra cosa, por ejemplo, le dicen a los chicos que se toquen. Tóquense entre hombres, tóquense entre mujeres y déjense fluir por la sensación, déjense fluir por el sentimiento. Yo tuve el caso aquí de un chico que vino preocupadísimo porque dice, creo que tengo atracción al mismo sexo y me siento súper mal con eso, no lo quiero. Y resulta que la actividad que tuvo fue de la maestra, la maestra de educación física que les hizo una actividad de educación sexual en donde el ejercicio consistía en entre hombres, mujeres, mujeres, hombres, como les toque porque les hizo caminar por toda la sala y luego quedarse frente a la persona que le tocaba quedarse. El momento en que estaban ahí, les puso música suave y les dijo, por favor, cierren los ojos y tóquense, déjense fluir, acarícense, acarícense la cara. Ella iba dando las partes del cuerpo, no la cara, los brazos, las manos, las piernas. Además, no les dijo los genitales porque ya hubiera sido exagerado, por si el ejercicio era atroz porque les hizo coger hasta las nalgas. Y el momento de la retroalimentación en la plenaria que hizo esta señora, ¿qué sintieron? ¿Cómo se dejaron fluir? No se asusten, dejen a un lado los moralismos, dejen a un lado los temas conservadores, déjense fluir. ¿Esto fue dónde? ¿Esto fue en Ecuador? Amparo, ¿esto fue en Ecuador? Sí, en Ecuador es una clase de... pero todo esto es un modelo internacional, eso tiene que estar claro. O sea, no existe un país en este momento en América Latina que no esté abocado a este tipo de políticas. O sea, es ingenuo pensarte, decir, está pasando en Ecuador, está pasando en Colombia, está pasando... No, 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 nos están atacando a toda América Latina. Textos escolares como este, por ejemplo, que está acá, y ellos elaboran estos textos escolares en donde se le dice al niño cómo vivir sus relaciones sexuales entre hombres, entre mujeres, en donde se plantean ejercicios a través de los cuales los niños, por ejemplo, uno de los ejercicios que este texto plantea por Profamilia, una filial de las Naciones Unidas, como era CIDED, en el caso en el que yo estaba trabajando, es decirles a los chicos, por ejemplo, que vivan su placer sexual, que no importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo importante es, por ejemplo, un ejercicio que plantea este texto, es que los chicos vean una película donde existen imágenes pornográficas, donde existen imágenes provocativas. Una vez que ven estas imágenes provocativas, se les dice a los niños que pongan en su mente y traigan a su mente cuáles fueron las imágenes más eróticas, más sexuales que a ellos les gustaron, o que le causaron emoción, o le causaron alguna atracción. Y luego, piensen en con quién de su grupo de amigos, de su grupo de amigas, ellos ejecutarían esa acción. ¿Y cómo viven ese placer? Es uno de los ejercicios que se hace. ¿Ustedes lo hacían? Esa es la organización. Nosotros hacíamos talleres con educadores, de hecho, en las fotografías que les mandé, estoy dirigiendo uno de los talleres con educadores, con maestros de diferentes zonas. Entonces, lo que tú haces, como ONG contratada de las Naciones Unidas, ellos te dicen, mira, lo importante es que tú difundas los anticonceptivos desde los 10, 12 años. Entonces, tú tienes que plantear una serie de actividades, de juegos, de dinámicas, de actividades culturales, recreativas, que les atraiga a los jóvenes, que les atraiga a los niños, para que se enganchen con este tipo de actividades. Entonces, uno de los principales objetivos en este texto educativo es romper el esquema de hombre y mujer. Lo que le interesa en este texto educativo definitivamente es que empiecen a haber relaciones entre dos hombres y entre dos mujeres, y no solamente entre hombre y mujer. Que se empiece a ver las relaciones de atracción del mismo sexo como algo normal. Se les dice a los chicos aquí que usar anticonceptivos es 100% seguro. En Extremadura, en el año 2009, se propuso, en Extremadura y Andalucía, en talleres de masturbación a niños de 12, 13 y 14 años. Aquí dice, habla de la autocomplacencia, enseña a los chiquillos a hacer esto, cómo autocomplacerse, o sea, todos los temas que tienen que ver ligados con la sexualidad, entre hombre y mujer o entre pares del mismo sexo. Pero también habla del aborto, de todos los mitos que hay con relación al aborto y de lo que sí efectivamente puede llevar a realizar un aborto. Hay un objetivo y es el desarrollo de esta industria. Definitivamente hay una industria.